Las piezas fabricadas con poliéster y fibra de vidrio se consideran material compuesto. Están constituidas por una matriz de naturaleza polimérica, resina y un refuerzo de fibra. Con estos materiales se consigue reducir peso e incrementar la funcionalidad. Los daños que se presentan pueden ser reparados utilizando materiales idénticos o muy similares a los empleados en fabricación. En este caso se utiliza resina de poliéster y fibra de vidrio que se encuentra en diferentes tejidos. En el caso del mat nos referimos a hilos cortados depositados de forma multidireccional y aleatoriamente. El proceso de reparación comienza con el lavado y el desengrasado. Posteriormente se realiza un lijado de la rotura en forma de chaflán con disco P36. La superficie que se debe lijar dependerá de la magnitud del daño y del espesor de la pieza. Los restos de polvo se eliminan con un aspirador, nunca soplando. La limpieza y desengrasado de la zona se realiza con acetona, quedando la superficie lista para la pitación de la resina. Es necesario colocar un soporte o plantilla por la parte opuesta, por ejemplo, cinta adhesiva que servirá como superficie provisional para el apoyo de la resina. Se utilizará el número de capas de fibra de vidrio necesarias para la reparación, cortándolas con la forma y geometría apropiada. La última capa cubrirá totalmente la zona lijada inicialmente. En un recipiente se vierte resina acorde con la reparación, de modo que se aplique en cantidad suficiente para impregnar por completo la rotura y las fibras de refuerzo que se añadan. La resina suele suministrarse ya activada, por lo que únicamente será necesario añadir catalizador en una proporción del 2 al 4%. Se aplicará una primera capa de resina, cubriéndose toda la zona de trabajo. A continuación se colocará una capa de fibra de vidrio que se impregnará con resina, evitando dejar bolsas de aire o hilos sueltos. Se alternarán sucesivamente capas de resina y de fibra hasta rellenar por completo la rotura, quedando en último lugar una de resina. Se hace así para que no aparezcan hilos de fibra sobre la superficie. Una vez curada la resina se eliminará su exceso mediante un lijado con abrasivo de grano apropiado, posteriormente se mecaniza. Para el acabado final se empleará una masilla de poliéster reforzada, aplicada con la ayuda de una espátula. Después de que la masilla haya endurecido se eliminará el material sobrante mediante el lijado de la zona, con lo que la pieza quedará lista para su paso al área de pintura y posterior montaje para la entrega del vehículo. Los riesgos a los que se encuentra sometido un trabajador que desarrolle esta actividad se deben fundamentalmente a contaminantes de tipo químico, por lo que están directamente relacionados con los productos. Como medidas de protección habrá que utilizar gafas o pantalla de seguridad, guantes de protección mecánica, guantes de protección química, mascarillas y ropa de protección integral.